Un bandoneón con su resuello tristo La noche en el cristal de la copa y del par Y del tiempo que pasó mi corazón Con su borracha emoción Y en otra voz la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Sufriendo este calvario con la cruz del mismo error Te busco por si acaso, nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo De esa edad palpitante, si yo con mi barullo De sueños delirantes en un mundo engañador Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos Ni vos ni yo Supimos cual se perdió Ni donde el bien y el mal Tuvo un día un final Y otro día comenzó Yo bebo más Porque esta noche venderás Mi corazón te ve Pero habrá que beber Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Sufriendo este calvario con la cruz del mismo error Te busco por si acaso, nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo de seda palpitantes Y yo con mi barullo de sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos No, 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 no Gracias.